El señor Ricardo Morales, presidente de Fondep, señora Susana Córdoba, gerenta de cultura de la Municipalidad de Lima Antropolitana, señor José Antonio Cario, representante del Viceministerio de Gestión Pedagógica, señora profesora de la Institución Educativa 326, María Montessori, distinguidos colegas, distinguidos padres y madres de familia. Para nosotros la UGEL 04 siente emoción cuando observa que ese sueño de una escuela innovadora, de una escuela creativa, se va haciendo realidad, en este caso gracias a Fondep. ¿Cómo queremos una escuela que nos reciba con sonrisa a nuestros hijos? ¿Cómo queremos que nuestra escuela reciba con alegría a nuestros hijos? Y cómo anhelamos los padres que nuestros maestros lo reciban con esa sonrisa y permiten que aprendan jugando. Nos sentimos emocionados porque hoy nos dando a muestra que antes lo que nos parecía difícil no era tanto así, que se puede hacer realidad. Y por eso nos sentimos emocionados. Y todo esto creo que hay responsables, y uno de los responsables principales es Fondep. Y también los maestros, las maestras de esta institución educativa. Por eso los saludamos. Y agradecemos a Fondep porque en esta UGEL 04 está permitiendo que la educación cada día tenga estas características que están apuntando, que están tan orientados a tener una educación de calidad. Muchas gracias, Fondep, por este esfuerzo, por este sacrificio, porque entendemos que Fondep tampoco es fácil para ellos promover estos proyectos. Entendemos que han hecho mucho esfuerzo, pero hoy estamos sintiendo sus logros. Y seguramente mañana y pasado tendremos mejores logros y mayores logros. Por eso también queremos saludar a las maestras. Nosotros venimos quizás de una escuela en la cual no hemos formado para desarrollar la creatividad, para desarrollar la innovación, pero vemos también ahora que hay maestras y maestros que desarrollan con esfuerzo proyectos de innovación que permiten el desarrollo de esta capacidad de creatividad, que permiten que el aprendizaje efectivamente sea bajo la naturaleza de los niños, que es el juego. Ahora lo entendemos mejor. Por eso que tenemos que ser reiterativos en este saludo a maestros y al Fondep por este trabajo que se viene desarrollando. Y nosotros como UGEL 4 nos sentimos contentos, satisfechos de haber alguna vez dado una decisión en la cual hemos hecho que Fondep se instale en esta UGEL. Hoy le estamos haciendo también extensivo y quisiéramos hacerlo extensivo también a educación primaria. Pero seguramente en estos meses que faltan para terminar el año seguramente no los van a hacer. Yo quiero terminar estas palabras reconociendo el esfuerzo del trabajo que hace Fondep reconociendo que hacen el esfuerzo de maestras especialmente educación inicial porque a través de ellos estamos logrando efectivamente creatividad que es necesario y tan necesario en estos tiempos que nuestros niños desarrollen esta capacidad de creatividad, de alegría para que nuestro mundo sea de paz y no sea de violencia. Y la paz se construye justamente desde que nacemos. Y educación inicial que bien que tiene esa misión y debe también tener toda la educación. Nuestra UGEL 4 en todo lo que podemos tenemos que apoyar a las maestras, a los maestros y a Fondep en todo lo que nos puedan nosotros solicitar en nuestras posibilidades. Muchas gracias nuevamente a Fondep muchas gracias a los maestros muchas gracias a todos ustedes. Y a malo. Gracias.